Oye, mira, la que explotó con la situación de Verónica y Jorge fue Alicia, que aunque, bueno, tapemos esas malas palabritas con el plip, ¿verdad? Pues no escucharemos nada. No se informas, pero vamos a escuchar lo que se puede escuchar después del plip, ¿no? Sí, pero es mi amigo, mi peda rechera. ¿Y sabes qué? La otra p*** justina de la Vero, que tiene seis semanas en pierna y cayéndose a besos con este, y agarrándole la p*** ahí en tamachete. ¿Qué? Ahora tengo nadie. Así, mi vida, entonces, no busques que te diga p*** y compórtate como una dama. Porque si tú tienes un novio allá afuera, tú no andas, ¿me entiendes? En pierna hay de caliente p*** de un señor. Que a nadie le obligó, mi vida. Tiene 32 años, la princesita. Y esta le tiene en la cabeza comida. Esta mujer es una tarántula. ¡Madre mía! ¡Alicia! No te quedaste con nada. Bueno, yo podría decir que quizás no son las formas, pero de que tiene razón, aunque sea un poquito, Alicia tiene razón. Después de esta discusión, yo entiendo que Verónica está pensando que ella será la nominada esta semana.